Vamos a pasar al siguiente invitado que lo tengo por aquí, no quiero que esté en el backstage esperando mucho tiempo, tengo muchísimas ganas de saber de él y es uno de los artistas independientes, bueno, ahora nos contará porque igual está con una multinacional, pero yo creo que él quería seguir con su carrera independiente, pero es todo un ejemplo, ha creado carrera con sus propios medios y actualmente es uno de los más importantes artistas independientes en México y en parte de Latinoamérica. Mi querido Juan Solo, conéctate a la cámara, a ver si te puedes conectar a la cámara en un botón que tienes al lado del micro para que te podamos ver. Estoy en eso, estoy en eso. Tranquilo, tranquilo. Ha estado aquí Charlie de la Torre y le pasaba lo mismo, estamos, hay un botón rojo. Ahí está, espera que te ponga. ¿Cómo estás Juan? Bien mi Dani, contento de saludarte, de saber de ti y bueno, te he estado siguiendo en estos cursos y me encanta, me encanta lo que haces, la verdad es que qué chido que te has puesto esta labor de despertar conciencia en mucha gente, ¿no? Que se quiere dedicar a la música y que vea un camino posible, lejos de todo el monstruo mainstream, ver la alternativa siempre es valioso. Claro, porque se puede decir, Juan, que tú, cuando yo hablo de e-manager, con la E delante, que es una etiqueta puesta aquí por nosotros, es una persona que trabaja para proyectos musicales pero que tiene habilidades digitales, ¿no? Que coge a Juan Solo, que tiene una comunidad muy fiel y decimos, Juan, vamos a poner un evento experiencial online y vamos a vender tickets, vamos a utilizar esta estrategia también para lanzar el singe, o sea, tiene ya ese conocimiento que quizás el manager tradicional carece. Pero tú, Juan, eres un ejemplo porque tú has sido tu propio e-manager durante tus comienzos, ¿no? Ay, espérate que creo que te has cerrado micro, Juan, o le has dado algún, a ver, a ver, no, ahora, a ver. Ah, ahora, ahora, ah, algo le pasó a mis audífonos, no sé qué, fíjate que voy a tratar de conectarlos otra vez, a ver si funciona esto, hola, hola, ahí me escuchas. Perfectamente, Juan. Te decía que desde el principio creo que se planteó con mi equipo de trabajo si quería desarrollar una carrera independiente o con una disquera y nosotros vimos al principio de mi carrera que era muy valioso generarnos estos primeros mil fans de los que has hablado antes, buscar a mis cómplices, ¿no? Y fue muy valioso porque al final yo creo que las redes, al final la gente, o sea, no podemos olvidar que se manejan, las manejan personas igual que nosotros. Entonces, si estás, si estás haciendo un buen trabajo, yo creo que la gente siempre te responde y siempre hay oídos dispuestos a escuchar nuevas propuestas, siempre y cuando lo que encuentre le parezca valioso, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está en realidad el feeling. Yo creo en que el artista debe trabajar también mucho y no cargar todo tan bien como a su equipo, ¿no? Creo que el artista tiene que ser el primero que empuja y te lo digo, no sé, estos últimos, desde que arrancamos en 2012 hasta hoy, si yo no empujo, pues la máquina no se mueve, ¿no? Y yo creo que también es muy injusto cuando solo el manager empuja y al artista le vale, como que, o sea, siento que no va tampoco. Tiene que haber sinergia y tiene que combinarse un montón de cosas para que haya buenos resultados y sobre todo para permanecer en el tiempo. Yo te diría que eso es lo más, lo más cañón porque incluso cuando viralizas algo o cuando se generan clubes de fans de tu proyecto, pues la gente está, pero si no les cuidas, se van igual que como llegaron. Sí, pero Juan, cuando tú comienzas en tus inicios, que te verías solo, solo, porque todavía no habías conseguido nada, no tendrías comunidad, ese trabajo lo tienes que hacer tú completamente. ¿Y cuál es ese primer hito que consigues de llenar una sala, de tú decir, oye, pues mira, que han venido 50 personas a verme o que han venido 100? ¿Cuándo se produce ahí ese pequeño cambio? Mira, fue muy bonito porque yo entré a estudiar composición a un taller aquí en la Sociedad de Autores y Compositores de México y me compuse una canción que se llama Querido Corazón. Y cuando la enseñé en la clase, causó como un revuelo especial, la subí a mi canal de YouTube y no tenía, tenía cero suscriptores también, no tenía ni página de artista en Facebook, que eso también es a lo que a mí me gusta recomendar, que no creemos páginas de artistas o usuarios con la palabra oficial cuando vamos, o sea, vamos arrancando y es como, a ver, o sea, soy una persona igual que tú que va con su sueño por delante, ¿no? Entonces, esa canción empezó a tener plays, plays, llegaron solicitudes de amistad de gente que yo no conocía, entonces mi página se convirtió en una página de fans cuando llegué a los 5 mil amigos en un Facebook normal, pero fue un paso que se fue dando de cierta forma natural y creo que esa fue la primera cosa. También tuve, la verdad, es que mucha, o sea, mucha bendición en ese momento porque en cuanto Querido Corazón llegó al millón de plays, yo ya había recibido la noticia de que representaba a México en el Festival de Viña del Mar, pero era porque, o sea, yo me asomé a ese festival cuando nadie lo estaba pelando aquí en México y yo creo que eso también es importante, yo tuve la fortuna de ir a representar a mi país y de ganar una gaviota de plata como mejor intérprete y regresar con otra visión general de mi proyecto, o sea, la gente, fui, digamos, voy a decir esto de forma, este, lo más tranquila posible, fui a otro país representando a México, gané un reconocimiento y entonces voltearon los ojos y yo creo que eso es importante también no demeritar ninguna de las ventanas donde nos podemos asomar, abrir nuestra cabeza a otros países, a otros, no sé, si lo que te gusta, por ejemplo, a otros concursos, que esto pues era un concurso como tal de intérpretes y de canciones y pues darle, nunca sabes por dónde vienen las buenas noticias, a partir de ahí surgieron los clubes de fans de mi proyecto y todo ha venido siendo, la verdad, que una carrera muy bonita y te iba a contar, digo, es que tiene mucho tiempo que no hablamos, formo ahora parte de Universal Music desde hace como un año, pero justo te cuento aquí entre los que te ven y en mucha confianza, yo aquí en México en la independencia hice muchísimas cosas, Dani, o sea, de que estuvimos en contacto, por ponerte un ejemplo, el último disco que grabé hice un disco en vivo con mi banda, lo estrené en salas de cine junto con un documental que hice de mis primeros siete años de carrera y lo estrenamos a nivel nacional en unas, hicimos una alfombra roja, o sea, hice y deshice en la independencia, entonces sentía yo, Juan, esta necesidad de reto, yo soy un tipo que le gustan mucho los retos y justo entrar a una compañía, para mí es este estar jugando en otra cancha que no es la que conozco y retarme de nuevo a salir de mi zona que a mí, Juan, me funciona, ¿no? Para buscar crecer y también reinventarme en este momento tan particular de la industria, pero siempre pendiente, la verdad es que tengo los dedos del pie derecho en la compañía y el pie completo más el otro en la independencia, o sea, a mí me fascina la libertad de hacer, deshacer, probar y atreverme a que no todo salga bien, ¿no? También siempre cortamos las cosas que salen bien y las que no salieron bien, pues casi nunca, y yo creo que eso también es importante, que los que te ven y están tomando este taller, que para mí se me hace valiosísimo, sepan que la vamos a cagar varias veces, pero nos tenemos que reponer lo más pronto que podamos y sobre todo, pues entender que nos pasa a nosotros y le pasa al artista más grande que se imagina. No todo son buenas decisiones y no todo es éxito tras éxito, ¿no? No, no, y después, Juan, y tú lo habrás vivido en tus carnes, el artista le tiene un miedo atroz a la crítica, ese hater que te pone un comentario negativo cuando tienes mil positivos, ¿no? Y eso es algo que cuesta, ¿verdad? Dani, a mí me cuesta, a mí me cuesta hasta en los conciertos, yo digo que soy animal de escenario, a mí me fascina ir a cantar en el stage, entonces te juro que me pasa, o sea, estoy tocando y hay alguien que está haciendo mala cara y tal y mi atención se va y se fuga así a esa persona, o sea, te diría que también el artista tiene que ir haciendo trabajo casi psicológico, ¿no? De enfrentarse a estas cosas que nos duelen porque claro que es desnudarse un poco, pero pues uno también tiene que aprender a jugar el juego, ¿no? Y no comprarse, al final casi siempre los haters lo que quieren es un poco de atención y pues si se las, si caes ahí, te fugas, ¿no? Yo diría que es más importante poner atención a todas las personas que sí están escuchándote, de seguir compartiendo tus buenas noticias y es que a veces es como ir, no sé si se ocupa en España esta palabra, como ir entre la neblina, ¿no? O sea, yo me he visto en muchos momentos de mi vida artística de verdad caminando casi a ciegas, ¿no? Sabiendo que el corazón me dice dale para allá, que para allá es, y pues a veces topando con pared a verse así encontrando fondo, pero siempre buscando compartir mi proceso y mi todo con mi público, creo que eso ha sido también algo muy valioso de que nos han enseñado a la comunidad que hace, no sé, urbano últimamente, de que muestran sus temas, este, no tienen miedo de enseñar un pedacito de sus canciones, las cantan cuando no las han grabado, o sea, como que cosas que yo también volteo y digo, bueno, qué cool, yo tengo un disco que se llama Ni Solo Ni Mal Acompañado, que justo las canciones ya las tocaba y las tocaba y las tocaba con mi banda, hasta que un día nos metimos al estudio, las grabamos y salió ese disco, que además fue un disco fondeado por mis fans en un crowdfunding que hice en 2014, donde me puse el reto de juntar unos 13 mil dólares en 45 días y los juntamos en 38, y eso también para mí es importante platicarles, no porque, ah, Juan, bravo, no, o sea, yo creo que también hay que ponernos a prueba en cuanto generamos complicidad con el público, cómo los convertimos en nuestros clientes, ¿no? Este, para ser de estos artistas que pueden vender entradas y tickets, porque también eso es súper importante, o sea, yo, Juan, yo, Juan, prefiero vender tickets que tener muchísimos plays en mis canciones, yo, Juan, ¿no? Porque a mí lo que más me fascina hacer es pararme en el escenario y tal, y si no vendiera tickets sería muy difícil, pero entonces es ahí donde la fórmula funciona distinto para cada quien, y por eso me encanta que existe este espacio para todos los que están manejando artistas, que yo también veo que hace mucha falta gente que se la juegue con nuestros proyectos, con nuestros proyectos, y que, pues, al final nosotros como artistas siempre estamos buscando aliados y cómplices, ¿no? Y entre mejor preparados estén, mejor. Eso te iba a contar, porque Antonio Orozco, que creo que conoces. Claro, claro. Muy amigo en común, fue padrino de la anterior edición de este programa que capacita a los e-managers, y él decía cómo los artistas también mainstream con los que él hablaba en España necesitaban a alguien en su equipo que les diese ese horizonte de lo digital. Ahora que no hay conciertos, ¿cómo la maquinaria puede seguir moviéndose, no? ¿Cómo podemos diversificar esos ingresos? Y en eso yo estoy haciendo muchísimo hincapié en la capacitación, porque creo que es vital. Y ahí tenemos también a Juan Carlos Chávez, gestión manager de Alejandro Sán, en el programa como referente. Tenemos ahí un equipo potente, pero considero que esto es un excelente momento. ¿Y cómo ves tú este perfil de e-manager? Tú que hablas también con artistas ya de nivel alto, Juan. Pues mira, yo creo que todos estamos mudando hacia allá, o sea, están mudando hacia allá, estamos. Esto es como, es como, o sea, los aliados dentro de nuestros equipos de trabajo se han convertido en piezas igual de valiosas que nuestras canciones, ¿no? Si ahora no tenemos una estrategia, un rumbo de hacia dónde vamos, si no, sobre todo esto es algo en lo que estamos nosotros muy clavados con mi equipo, de medir nuestros resultados, si no podemos medirnos, no podemos evaluarnos tampoco. Entonces, nos gusta mucho estarnos revisando cómo vamos para no solo tratar de que sea el tema de, insisto, tenemos muchísimos plays, pero no tenemos, este, retorno, no tenemos retorno de inversión. Al final también esto es un negocio y nosotros lo atendemos y queremos que sea un gran negocio. Entonces, yo sí te digo que, vuelvo a insistir, este, valoro muchísimo el que estés haciendo esto. Yo, aunque lo que sea que suceda, solo de volverte a escuchar, vuelvo a conectar con cosas, vuelvo a emprender, este, ideas nuevas y también yo creo que de las cosas más difíciles que tienen ustedes, no solo prepararse, sino entrar a la psicología del artista, a enseñarle que el camino digital es lo que manda, ¿no? O sea, y lo que al final, por ejemplo, personalmente me hace trabajar con marcas que me han sacado de muchísimos momentos donde a lo mejor ahorita no hay conciertos, bueno, estoy trabajando con marcas. Debo decirte que, por ejemplo, me rehusé muchísimo a entrar a TikTok y ahora que estoy y que lo estoy disfrutando y tal, empiezo a generar mis cositas. Entonces, pues también voy envejeciendo y no creas, o sea, empieza a costar a lo mejor un poco más, pero me ilusiona, me ilusiona esto que haces, que al final ya no se trata de la edad de nadie, sino de entender estas herramientas y de ponerlas a prueba. Yo creo que también eso es bien bonito y te debe pasar muchísimo que a lo mejor un manager con muchos años de forma tradicional de repente prueba lo digital y algo, o sea, algo de lo que aprendió le funciona y ya nadie lo saca de ahí porque es muy ratador y es sobre todo bien bonito saber que depende de nuestras ideas, ¿no? A mí eso también me ilusiona mucho, que el mundo de las ideas sea el que manda y el que nos haga llevar el corazón por delante. Wow, fantástico, Juan. Ya, bueno, te voy a dejar que seguro que tienes un día. O sea, no sé si conoces la red social que está rompiéndolo todo, Clubhouse, ¿te has metido ahí? Apenas vi que alguien lo anunció y no le he metido. ¿Está increíble? ¿Tienes iPhone? Tengo iPhone. Pues luego te voy a mandar una invitación porque solo pueden acceder los que tengan iPhone y una invitación. Te va a encantar, es otro código. Y en España todos los artistas importantes están ahí porque se crean salas sobre temas, pero es solo audio y directo, no se puede grabar. Entonces, ahí de repente yo el otro día estuve hablando sobre algo de marketing musical y entra en la sala porque ve que estaba yo en directo hablando con otros referentes, José María Barbaz, presidente de Sony Music en España. Y yo lo subo y comienza a hablar con nosotros y luego ciento y pico de personas escuchando que todos pueden participar. Es algo muy bonito, pero sobre todo enriquecedor. Y está a todos los efectos, no solo la música, a todos los efectos. Gente muy interesante. Y tú puedes estar aportando historias, pero nadie te ve, ¿no? Y es fantástico. Es como la magia de la radio llevada a otro formato y otro soporte. Luego te voy a mandar una invitación, Juan, para que la biches y vayas investigando porque en Estados Unidos es la oscura. Yo creo que con la música tú imagínate que antes de un concierto importante, en el viaje de ese concierto, tú quieras tener una sala y meter ahí a 500 o a 1.000 personas y en ese momento en la furgona, en el viaje en carretera vais compartiendo en vivo y en directo pues algún tipo de conversación interesante, ¿no? Esto puede derivar en muchísimas historias, pero es algo de verdad que está marcando. Ya te lo... Cerrado, cerrado. Porque además tengo un proyectito que quería yo empezar y que seguro va a caer muy bien ahí. Que les adelanto que se llama Café de Autor y quiero platicar con otros hacedores de canciones de su proceso creativo y pues yo creo que puede ser un gran lugar para hacerlo. Ah, fantástico. Bueno, aquí si necesitas que te pongan en contacto con eso, con compositores, amigos míos, pero que están ya contrastados, que han trabajado con Malú, con grandes, estaré encantado. Porque además, Juan, en tu onda y son top, top y gente muy buena y sencilla y como nosotros, que ama la música. Así que... Qué gusto estar con ustedes, de verdad, Dani, insisto. Gracias por esta labor a todos los que están preparando, increíble. Les dejo mis redes sociales, arroba SoyJuanSolo en todos lados y échenme mensaje o lo que necesiten, ahí estoy pendiente siempre. Eres un ejemplo, Juan, no cambies nunca. Gracias, amigo. Un abrazo, hermano. Cuídate. Gracias.